Yo soy la directora rural de las 11 sedes educativas de este municipio. Hoy nos encontramos aquí celebrando la decimoquinta semana cultural y deportiva de estas 11 sedes. Esta actividad se hace con el motivo de reunir todos nuestros niños rurales y congregarlos en una actividad hermosa de deporte y cultura. Tenemos atletismo, tenemos festival recreativo, tenemos danza, tenemos música, todo lo artístico y cultural. Hola, mi nombre es Ezefania Sanchira Lindo, vengo de la debería Pío 12 y me siento muy alegre por haber ganado la competencia. Para mí no fue tan fácil porque yo pensaba que iba a perder, pero pues a la final lo intenté y di todo mi esfuerzo para poder ganar. Contento de tener a mi hija Valentina Nao aquí presente, muy orgulloso me siento de ella y la verdad pues me voy muy contento porque están los niños en este sitio, es un sistema de recreación para ellos y la verdad pues me siento orgulloso de todos los alumnos y de los maestros también y gracias por todo esto. Damos gracias al alcalde Germán Giovanni Peñón que nos apoyó en el transporte, en una gran parte del transporte, nos apoyó con estos escenarios, con los instructores deportivos que ha hecho muchas cosas para que esto pueda seguir surgiendo y necesitamos que siga surgiendo. Guamán, tierra de progreso, tierra de todos.